A todos, gusto saludarlos. Hoy lunes, ya aquí en punto de las 7 de la noche, casi en 4 minutos, lunes 30 de marzo y a punto de terminar este mes, ya vamos para abril y vamos a seguir con pues con toda la labor de seguir comunicando lo que está sucediendo con el coronavirus y sobre todo lo que estamos viviendo en cada una de nuestras casas, las empresas, los empresarios y bueno, me da muchísimo gusto saludarlos hoy con las noticias de que el gobernador de Querétaro, mi amigo Pancho Domínguez, tiene coronavirus. Ya van tres gobernadores que tienen coronavirus, así que creo que las cosas ya van tomando forma y color en México y bueno, también el gobernador de Tabasco, el estado de nuestro presidente y también el gobernador de Hidalgo, para que sepan, ya son tres gobernadores con coronavirus y creo que entonces empezamos a darle el peso importante que tiene esta situación internacional. Hoy es un día, la verdad, de noticias no tan buenas para el contexto y el panorama de la Ciudad de México. A las 7 de la noche están a punto de dar un anuncio que prácticamente va a parar la ciudad, si no es que la va a parar por completo. Lo vamos a saber en unos minutos y les mantendré informados porque, por supuesto, aquí tengo en tiempo real todo lo que sucede en la prensa de la Ciudad de México. Por eso les comparto que me estoy escribiendo con el gobernador de Querétaro y lamentablemente ya también tiene coronavirus. Entonces, bueno, vamos a pensar que esto va a ir a buen puerto tarde o temprano, pero sí, les quiero decir que no vamos a tener un panorama optimista porque todo lo contrario, lo que creo es que todavía vamos a tener que guardar cuarentena por más de un mes en nuestras casas y yo ahí le veo que si bien nos va por mediados de mayo, vamos a tener que retomar nuestra vida. La noche de hoy, en dos minutos, les quiero presentar a un gran gurú de los negocios que además, pues, tengo la oportunidad de ser cercano a él. Personalmente nos asesora en Most Wanted, está asociado en algunos proyectos que están vinculados con la democratización del arte y la cultura y la ciencia. Él es Carlos Rachmane y si les cuento un poco de Carlos Rachmane, pues, les quedará claro que es una persona crítica, que sabe el panorama de México, que sabe el rumbo de la crisis económica y, bueno, pues, tiempos complicados, ¿no? Vamos a escucharlo en voz de un profesional. Yo, por supuesto, no soy economista ni financiero, solamente un emprendedor que está tratando, pues, de salir adelante ante todo este panorama como muchos de ustedes. Saludo a todos los que ya empezaron a conectarse, como siempre, mi Claudia querida, que por lo que veo se va a ganar las entradas a todos los eventos que organicemos una vez que pase esta crisis. Carlos, también un gusto verte aquí como cada lunes, como cada día, más bien. A la Fundación Ceres Arte les mando un gran abrazo y a todos los que ya se están, los que no he saludado arriba, me voy a regresar un poco a Adriana, Adriana Bustos, como siempre, Adri Mortera, a mi queridísima Blanquister, que hoy tuve una conversación con ella, a mi mamá, a Daniela Murrow, en fin, a todos los que ya son parte de esta comunidad de empezar a conversar sobre lo que sucede y sobre el rumbo del país. Así que, amigos, ya tenemos tres personas con coronavirus en nuestro gobierno, tres gobernadores y, bueno, estoy por recibir a Carlos Rachmane, él es el director general de Éxitus Capital, él también, pues, forma parte del crecimiento económico porque, pues, al dirigir una empresa financiera que principalmente se encarga de prestar dinero y créditos a los empresarios pequeños y medianos, como es el caso de su servidor, pues, nos va a dar mucho gusto platicar con él. Me saluda por aquí ya, Carlos, bueno, me saluda Éxitus Capital, que no sé si nos puedas ayudar, no sé quién lleva ahí las redes y ahorita las tiene Carlos, pero que nos puedan mandar una invitación para que los aceptemos y empecemos a platicar con Carlos. Saludo también a Anaís Brenner, que lleva también Recursos Humanos de Éxitus y, en breve, vamos a poder tener esta charla sobre el futuro económico. Hoy también platiqué con Jesús Reyes Heroles, en lo que se conecta Carlos y, pues, sí, la verdad es que hemos sabido que la actividad económica de México se ha frenado en estos 16 meses que, pues, que empezó la nueva administración y, bueno, pues, la crisis económica de México no es algo que está en cuestión, es algo que ya es una realidad y es algo en lo que tenemos que poner nuestras balas, tenemos que poner las canicas allí porque, pues, la inversión continúa cayendo y la desconfianza de los empresarios o los agentes privados cada vez se reduce más. Y por eso quiero hablar contigo, Carlos, no sé si ya estés por aquí. Yo, mientras ya saben, aprovecho para hacer mi promoción de Van Gogh Live que hoy cumple, hoy cumpliría años, mi queridísimo Vincent Van Gogh. Así que un abrazo muy fuerte, energético, hasta donde quiera que esté Vincent y, pues, con mucho cariño de saludarlo. Mi queridísimo Carlos, gurú de las finanzas, ¿cómo te va? Mi queridísimo Bernie, gurú del arte y la cultura, bien a ti. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar en este espacio que busca, pues, informar a toda la gente que nos sigue y tratar de hacer esta cuarentena, pues, más amena para todos los que estamos en casa. ¿Qué tal todo? Pues, hay mucha información, la verdad es que hay que estar al pendiente de tanta información que está habiendo por todos lados, pues, para ver qué sirve y qué no sirve y qué sí nos ayuda y qué nada más nos pone nerviosos, ¿no? Sí, como dices, la verdad es que hay una lluvia de noticias que ya no sabes ni cuáles son verdad y cuáles son mentira y por eso siempre le recomiendo a nuestra audiencia que revise las fuentes de lo que leen. Y tú eres una gran fuente y por eso te invitamos, porque, Carlos, nos pasa todos los días. Hoy hablaba en la mañana con Reyes Heroles, que pues sabe mucho del tema, igual que tú, y me decía, oye, es que, Bernardo, tienes que hablar con Carlos esta tarde y decir, de verdad, que la gente entienda que ya vivimos en una crisis que ya traemos arrastrando con toda la nueva administración, pues, bueno, por la falta de licencias, en fin, la actividad industrial frenada y todo. ¿Qué va a pasar ahora con el coronavirus o qué está pasando, Carlos, en materia financiera? Jorge, la verdad es que siempre, desde el punto de vista financiero, vemos las cosas en términos de corto, mediano y largo plazo. Hasta antes de la crisis, largo plazo era más de un año. Hoy, largo plazo son seis meses, corto plazo son dos semanas. Entonces, no podemos pensar más allá de lo que pueda pasar en estas dos semanas y aquí a dos meses. O sea, a ver, digo, creo que los que estamos o los que somos emprendedores como tú y como yo y que tenemos el reto de tener un, o liderar un negocio, pues, aparte de la preocupación del virus y de la enfermedad y la preocupación de lo que le pueda pasar a nuestra familia, tenemos que tener la preocupación de la salud de nuestro negocio. Y lo pongo en términos de salud, porque pues también, digo, es una institución, un negocio, una empresa, pues también es como una persona. O sea, tiene sus altas, tiene sus bajas y, como dices, ya veníamos de una época donde la salud de las empresas no era tan buena. La verdad es que tuvimos años muy buenos en general, a nivel mundial, pero la verdad es que un año, año y medio para acá, la cosa se ha venido complicando. No tanto como parece en la prensa en los medios, pero la situación, el ánimo, pues cada vez venía siendo más difícil. Entonces, le agregas el tema del virus y, pues, te crea la tormenta perfecta para cualquiera que está al frente de un negocio, ¿no? No, claro. Y además una situación de desempleo también que, pues, de esto no habíamos hablado, ¿no? O sea, se hablaba de una crisis a lo mejor en ciertas industrias, pero el virus va a hacer que mucha gente pierda su empleo o subempleos, es decir, gente que a lo mejor la van a despedir temporalmente, ¿no? Y ante este panorama la gente está muy angustiada. Carlos, ¿qué le podrías decir a los que nos ven? Mira, no hay como... O sea, todo esa... Generalmente toda esa angustia, y tú vas a estar de acuerdo conmigo porque tú también lo has vivido y lo sabes, es normalmente cuando no tienes... o cuando te falta información. Generalmente cuando empiezas a generar información, estudiar lo que le está pasando, analizar lo que le está pasando a tu negocio, a tu empresa, pues tienes muchas más armas y herramientas para tomar decisiones, ¿no? Creo que lo que está pasando es que, pues, obviamente empezamos a ver que viene un problema monumental de falta de consumo y que eso va a generar falta de liquidez y eso va a hacer que tengas que despedir a empleados, que tengas que bajar la nómina. La realidad es que cada negocio es diferente, o sea, como cada persona. O sea, hoy... Y sí es importante verlo en términos de salud. O sea, toda la información que puedas tener de tu empresa, pues es como un análisis. O sea, si tienes síntomas, si tienes... Te duele la cabeza, tienes fiebre, tienes tos, pues vete a hacer unos estudios a ver qué es lo que tienes, a ver si tienes el virus o no. Es exactamente igual con la empresa. O sea, ve cuánto tienes de efectivo, cuánto te queda o cuánto tienes para aguantar, cuánto te dura esa reserva de efectivo. Tus clientes te van a pagar, no te van a pagar. O sea, ya te están hablando a pedir que les ayudes. Hay proveedores que les puedes hablar a decir, oye, aguántame. O sea, creo que no es una solución de decir, me encierro y me pasan dos, tres meses y luego salgo y ya estoy curado. La verdad es que tristemente con las empresas es un poquito diferente. Y en este sentido también, híjole, es... Ahora sí que pensando un poquito en esta llamada que íbamos a tener hoy, para mí sí era importante platicar contigo y con toda la gente que se está subiendo, que si bien esto empezó como una crisis de salud y va a continuar como una crisis económica, la evidencia es que es una crisis de liderazgo. Nosotros, los que estamos al frente de una empresa, pues eres el líder de la empresa. Entonces, pues sí tienes que tomar decisiones duras. Si hay que tomar decisiones duras, pues hay que tomarlas. Porque si se está hundiendo el barco, pues no puedes pretender por querer salvar a todos, pues hundir a todos. Si hay que tomar decisiones duras, hay que tomarlas. Y cuando estás en una posición de liderazgo, pues nadie te enseña, nadie te prepara. Es una situación que tienes que vivir al momento y en ese momento, pues tomar la decisión que con las herramientas que tienes, pues puedes tomar de la mejor forma. En el entendido que lo haces con la mejor de las voluntades. En el entendido de lo que hablamos, para lo mejor a lo mejor, entre emprendedores, suena más sencillo entender este lenguaje. Pero mucha de la gente que hoy nos sigue y que me ha estado escribiendo, antes de conocerte, porque creo que el tema financiero ha generado mucha reacción a qué va a pasar realmente con mi economía, ¿no? Tanto yo como empleado de una empresa o probablemente yo como dueño de algo pequeño, un micronegocio pequeño, mediano, no importa el tamaño. ¿Cuáles son esas predicciones en la caída, pues, en este país, no? O sea, ¿qué se dice entre ustedes los financieros? ¿Qué dicen los bancos? La verdad, lo que no quiero es que la gente pierda la esperanza, ¿no? Mira, hoy, si lo quieres ver desde ese punto de vista, el remedio, la medicina en el corto plazo se llama liquidez. O sea, la única manera de poder sobrellevar, y hablo a título personal y a título de empresa, la única manera de aguantar eso es tener el efectivo, la reserva de cash, ahora sí, que la mayor cantidad posible. O sea, y eso es lo que más le está preocupando al gobierno, porque si ves que la estadística que el 50% o más del 50% de la población es informal, pues, viven al día. Entonces, no tienen esa reserva de liquidez. Para que te des una idea, en una estadística, una empresa pequeña normalmente tiene entre tres, dos, tres semanas de efectivo disponible para poder aguantar, pues, ahora sí que un periodo como estos. Sí, una ola como esta, Mariano. Ahora, imagínate, o sea, una persona que vive al día, ¿no? Entonces, si bien no lo justifico y no estoy de acuerdo y no lo comparto, esa es la principal problemática por la que están queriendo retrasar todas las medidas sanitarias, pero al final de cuentas el remedio se vuelve más caro que la enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, desde el punto de vista financiero, hoy si vendes más o vendes menos es un poco irrelevante. La realidad es que tienes que ver cuánto efectivo tienes para aguantar esta crisis. Y aquí sí ya entramos un poquito más al detalle, que era lo que platicabas con Vero el otro día. O sea, ahorita es momento de quitar la grasa y dejar el músculo. O sea, una empresa, cuando dices que a una empresa le quitas la grasa, son todas esas cosas que cuando la cosa está bien, que cuando la cosa está jalando, pues, medio que te haces güey, medio que lo, o sea, o no lo piensas tanto, pero ahorita en un momento donde cada centavo cuenta una barbaridad, pues, tienes que eliminar toda esa grasa posible y quedarte con el puro músculo. Y si entre esas hay gente que no necesita estar ahí, pues, no necesita estar ahí. A ver, cuéntanos, la gente, yo creo que nos queda muy claro que para mí la grasa podría ser también esos gastos superfluos que a veces hacemos, como dices, y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y volteas la página y, bueno, no pasa nada porque no hay esta crisis. ¿A qué le llamarías tú la grasa si no estamos hablando en términos del capital humano, Carlos? Mira, cuando revisas todos los gastos que tiene una empresa, digo, hay, y desde el más básico hasta el más complicado, hay veces queremos en dos o tres renglones, pues, resolver el presupuesto de tres meses, pues, no se puede, o sea, tiene que ser milimétrico. O sea, hay veces, pues, compras la papelería en el Office Max, porque se está a la vuelta, pues, mejor ir al centro, y, bueno, así que comprar lo que, estrictamente lo que sea necesario. O sea, a ese grado, a ese nivel de detallo me refiero. O sea, si tienes que aguantar sin papel en la copiadora, pues, ni modo. O sea, metes una hoja y sacas una hoja. Porque es una época bien complicada y porque no sabemos, o sea, cuánto tiempo vaya a durar. Probablemente va a durar dos meses. Mira, te cuento en términos reales lo que está sucediendo en la conferencia de prensa de este momento desde Ciudad de México. Veintiocho muertos, mil noventa y ocho confirmados casos de coronavirus. La primera semana de mayo es la curva de contagio. Si no paramos, ya. Tenemos que reforzar medidas. Y nos están diciendo en este momento que el paro tiene que ser ya de billones de personas. La gente se tiene que quedar en su casa. Se acaba de extender el periodo de paro hasta el 30 de abril por ahora. Ya no es el 19 de abril, es el 30 de abril. Y si no paramos, esto se puede extender hasta junio. Lo están diciendo en tiempo real el subsecretario de Salud, Carlos. Así que, pues, sí. Sí, con base en lo que estamos hablando, pues, tenemos que prevenir aún más esa hoja en la impresora y esas grapas en la engrapadora. Porque si no, se va a complicar muchísimo, ¿no? Vamos a tratar de separar la política de la dirección de una empresa. No digo la economía porque no están separadas, están ligadas y están ligadas de muchas maneras. Pero cuando estás dirigiendo una empresa y cuando tienes la responsabilidad de dirigir una empresa, no puedes tomar decisiones con el periódico en la mano. O sea, o con la noticia en la mano. O sea, sí me queda claro que hay que estar al pendiente de lo que está pasando. Bueno, pero al final de cuentas, tu realidad como director de la empresa y como, pues, último responsable de lo que pasa en la empresa, no necesariamente es la misma realidad de lo que está sucediendo afuera. O sea, por ejemplo, tú en el caso de Most Wanted o con lo de Van Gogh, pues, tomaste ciertas decisiones que tenías que haber tomado mucho antes de lo que lo están decidiendo ellos. Claro. Entonces, esa es tu realidad. O sea, nosotros en Éxitos también tomamos otras decisiones mucho antes de lo que están pensando o haciendo ellos. Tristemente, pues, en esa parte, pues, no contamos con el gobierno. Sí es una realidad que, pues, los que estamos en esto, pues, estamos entre comillas solos, porque, pues, ahora sí que tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos socios. Y esa es la gente con la que cuentas. O sea, el gobierno, mira, ojalá hiciera un plan de rescate, ojalá hiciera muchas otras cosas. Yo prefiero, y es, y no sé si esté equivocado, yo prefiero pensar que no va a llegar, y si llega, qué bueno, a estar esperando que llegue un plan de ayuda o de rescate. No va a llegar. Entonces, mejor hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos, ¿no? Claro. Aquí nos preguntan, Carlos, ¿afectará más a la economía y la recuperación de la misma? El retraso de las medidas sanitarias que haberlas empleado desde casi todo el mundo iniciaba a hacerlo caso de México. Nos pregunta Diario Judío, ¿es momento de emprender diferente en tu negocio? Yo creo que, digo, y si no lo creyera, no estaría en esto. Yo creo que en todas estas situaciones hay oportunidades. O sea, en el plan que diseñamos de contingencia en Éxitus, el último de los renglones que tenemos que atender es cuál es la oportunidad que hay con todo esto. Sin duda va a haber oportunidades. O sea, el tema es definir el timing, o sea, el momento, y cuáles son esas oportunidades. Pero me queda claro que de que va a haber empresas al final de todo esto, no tengo la menor duda de que va a haber necesidad, de que va a haber demanda, de que va a haber oportunidades para recuperación. 100% estoy seguro y convencido de eso. Te pregunta Carl, bueno, nos dice Clau Lavar, estaba en nuestras manos desde enero prevenir todo. Bueno, sí, aunque el gobierno, claro, Clau, así es. Y como mucha gente afortunadamente lo hizo sin recibir indicaciones, pero otras empresas no querían cerrar y los empleados debían seguir laborando o eran afectados por faltar o parar. Sí, te digo que había gente que iba enferma a sus trabajos por no quedarse sin el ingreso del día, ¿no? Que eso también, pues, es un tema. Ahora, tú decías que los estímulos fiscales que anuncian otros gobiernos, por ejemplo, en Noruega, en España, en Francia, que incluso les dan el paro a los empleados para que a los empresarios no les cueste todo esto, ¿no? Y bueno, si no tenemos el apoyo del gobierno, ¿qué consejos le podrías dar a la gente que no sean, oye, ahorra dinero? ¿Quieres la respuesta fácil o la difícil? La fácil, la difícil, pero que lo entienda nuestra audiencia. La difícil. Por eso te decía que esta crisis, más que evidenciar otra cosa, evidencia la falta de liderazgo que hay. O sea, no somos Noruega y no somos Suecia por el liderazgo que tenemos. O sea, la gran diferencia que hay entre países como nosotros y países como ellos no es el PIB, no es el clima, no es un montón de cosas, es el tipo de liderazgo que tienen. Y en eso, cuando digo liderazgo, no nada más me refiero a los políticos. Digo, eso está claro. Pero también hay que ser claros y transparentes que hay empresarios que no están a la altura de ese liderazgo de lo que estamos viendo ahorita. O sea, digo, es difícil cuestionar si tenían que haber parado antes o no o tenían que haber liquidado antes o no. Pero sí es importante juzgar y cuestionar y ver cómo hay empresarios que lo único que les importa es estar bien con Dios y con el diablo. Y eso, pues la verdad es que tristemente estamos viendo una realidad que no nos gusta. Porque para que haya ese liderazgo político quiere decir que hay alguien y hay liderazgos empresariales que le hacen eco. No sé si tú lo has visto. No, por supuesto. Y es que es muy triste ver que hoy hay gente que desgraciadamente está viviendo al día y empresas que... A ver, tú has sufrido lo que es tener que pagar una nómina. O sea, no tener para pagar una nómina un día antes. Por supuesto. Un viernes, esos viernes de quincena que no tienes cómo terminar de pagar la nómina, se complica tanto y te quedas como sin aliento, ¿no? Y siento que vamos por ahí de nuevo, ¿no? Y sacas de donde haya. Porque dices, o sea, prefiero que reciba el sueldo mi gente a decirlo, tengo que sacar de la bolsa en lo que traigo. Y ahí es cuando te das cuenta de esos liderazgos, ¿no? Esa naturaleza como emprendedor y como líder, ahora sí que se ve en las buenas y en las malas. Y ahorita nos tocó vivir una mala muy, muy mala. ¿Qué estás haciendo tú desde Éxitus Capital para tus clientes? ¿Cuál es el plan de acción, querido? Mira, la verdad es que Éxitus, como tú lo sabes, tiene el mandato y la razón de ser es hacer crecer a las empresas. Entonces, ahorita estamos trabajando de manera muy puntual con cada una, resolviendo la necesidad puntual de cada una. O sea, yo creo, digo, lo que están haciendo los bancos me parece extraordinario, me parece una muy buena solución. Pero realmente, si ves el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, pues casi no está con los bancos. O sea, realmente no, no, es muy poco el financiamiento que las empresas pequeñas reciben de los bancos. Entonces, esa medida, pues sí es buena, pero es buena para ciertas empresas. Todas las demás, o sea, el mayor porcentaje no están ahí incluidas. Y eso es lo que necesitan. Pues es una visita de doctor a casa y ver cuál es el síntoma y cuál es el remedio, porque no todas son iguales, porque cada una es diferente. Entonces, Éxitus lo que está haciendo es viendo cuáles tienen más oportunidad de recuperarse más rápido que otras, cuáles tienen, pues están en una situación más crítica que otras. Hay otras que ya venían de una situación crítica, que no fue provocado por esto. Entonces, hay que entender cada caso y sobre todo hay que entender a la persona que está atrás del escritorio, no nada más a la empresa. O sea, a la persona que está atrás del escritorio, si lo que le estás proponiendo realmente es lo que esa persona necesita para poder sacar adelante su empresa. Claro, porque cada necesidad te lleva por otro rumbo, ¿no? Y eso nos está haciendo aprender muchísimas cosas. Hay veces, digo, siéndote franco, yo no puedo ahora sí que estar al pendiente de todo, desgraciadamente al pendiente de todos los clientes, pero ahorita, o sea, por el que me preguntes te puedo decir quién es, qué hace y cómo lo hace. Entonces, eso es un tema, es un factor positivo que yo estoy viendo que hoy tengo que saber quiénes son mis clientes, qué hacen, quién es, y no nada más la empresa, quién es la persona que está atrás del escritorio, que esa en algún momento consideró a Éxitus como un socio, como un aliado, como lo quieras ver. Mira, para nosotros, por ejemplo, hablando a título personal, como director de Banco Hard Life México, pues yo tomé la decisión de que fuera Éxitus Capital quien nos apoyara a impulsar este proyecto, apalancarnos, que es el término a lo mejor que se usa más cotidiano y más vulgar entre la gente que hablamos sobre cómo vas a pagar y financiar tu proyecto. Y la verdad es que yo creo que Éxitus ha hecho una gran labor por el impulso a los pymes, a las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo que tiene una forma disruptiva de entender los negocios, ¿no? Porque a lo mejor yo llego al banco y llego a alguna sucursal o llego con algún ejecutivo y no logran entender que lo mío es democratizar la cultura o no logran entender que lo mío es a lo mejor la moda o el diseño o las industrias creativas. Ahí yo he visto que Carlos Rachmane y Éxitus Capital ha puesto su huella en estos últimos años, Carlos. ¿Esto a qué se debe y qué opinas de esto, de las industrias creativas, para que no se caigan? Porque yo sí me preocupo por esa industria, ¿no? Y sobre todo porque venía una dinámica donde ya se entendía un poco más cuál era la oferta de valor de esa industria creativa. Creo que ahí el gran paradigma que se está rompiendo es que tradicionalmente el financiamiento o el crédito, para ponerlo en términos prácticos, pues analizaban tu negocio, los números de tu empresa, si te daba para pagar y había un plan B o alguna garantía, pues adelante con el crédito. Hoy creo que ya la realidad es diferente. ¿A qué me refiero? En el caso de Van Gogh, por ejemplo, vimos que había una propuesta inteligente que generaba una oferta de valor importante y esa oferta de valor se traduce en o se puede monetizar de cierta manera. Eso es lo que hace que un proyecto como ese sea financieramente viable y económicamente rentable. Y esa es la realidad. O sea, si la propuesta que tienes tiene una oferta de valor que se pueda monetizar y que sea interesante para un público o para un nivel de clientes importantes, pues ahí es donde se captura ese valor y puedes generar pues rentabilidad, ganancia, utilidad, como le quieras llamar. Sí, lo que nosotros encontramos en esa fórmula es cómo hacer que un proyecto que democratice la cultura también genere pues ingresos para que se puedan seguir haciendo estos proyectos y el desarrollo de las industrias creativas siga creciendo. Y ahí agradezco muchísimo a alguien como tú y que pues Éxitos Capital realmente voltea a ver pues a jóvenes como nosotros que a lo mejor no tenemos un respaldo financiero o un respaldo histórico para poder pedir un crédito y pues que tú has sabido hacerlo y eso creo que hoy es en día el ADN del mexicano que se necesita para hacer cambiar este país. Te lo reconozco mucho Carlos y bueno eso no es por hacerte un comercial es porque verdaderamente lo creo y yo creo que toda la gente que nos está viendo también porque mira van muy positivos los comentarios y nos dice Alin 5 requerimos tener una cultura financiera para tener una economía sana ante estos momentos. Nos preguntan ¿qué tipo de empresas atiende Éxitos Capital? En este tipo de situaciones debe venir el efecto resorte es decir una vez que esta contingencia pase dicho efecto será muy alentador para las pymes. ¿Cómo van en este punto? ¿Cómo ven este punto para dentro de tres meses? Si quieres ahí te toca. Ese es un buen punto y nada más antes de meter ese punto quiero ser bien puntual con el tema de las industrias creativas y no es por estarnos ahora sí que aventando flores entre tú y yo pero realmente el que entendió cómo monetizar y cómo capturar el valor que genera un proyecto creativo fuiste tú no nosotros nosotros nada más nos subimos y le dimos el visto bueno pero poder entender de qué manera un proyecto creativo genera valor y ese valor se traduce en rentabilidad esa fue ahora sí que obra tuya ahora contestando el tema de la cultura financiera creo que y nosotros hicimos un ejercicio bien interesante hicimos un análisis de cuáles fueron las industrias que se recuperaron más rápido cuáles fueron las que más despegaron y cuáles se recuperaron más rápido cuando fue lo de la influencia lo de H1N1 por ejemplo el sector turismo que hoy digo es claro que es la que de las que más golpeadas está pero es la que más rápido se recuperó en el 2009 entonces muy probablemente en el sector turístico va a haber un rebote bien rápido y sobre todo porque pues en algún momento la gente va a querer salir después de tanto encierro y pues ese va a ser una oportunidad interesante tanto por la parte de viajero de negocios como por la parte de viajero de placer pues el momento que puedas salir vas a ir a ver a tus a tus clientes o vas a querer irte de vacaciones algunos días entonces esa se va a recuperar muy rápido nos preocupa por ejemplo el retail las tiendas esta baja de afluencia en los centros comerciales pues genera un efecto dominó bastante complejo pues porque deja de vender todas estas tiendas se acumulan inventarios entonces eso provoca un efecto en cadena pues con toda la parte manufacturera ahí es donde nos preocupa un poquito pero la parte de servicios por ejemplo todo lo que tiene que ver con servicios restaurantes hotelería todo eso la realidad es que se va a recuperar muy rápido la parte de manufactura industria ya llegaron por ti ya llegaron aquí a atender el coronavirus de mi edificio perdón la parte de manufactura industria va a tardar un poquito más en recuperar porque no se repone tan rápido toda esa mano de obra es que ahorita están toda esa gente que están despidiendo pues no la recuperas del día para otro no claro ese es el tema que como te decía yo en otros países ya entiendo que no lo somos por lo menos la gente está respaldada para que el paro de los países que es el propio gobierno pues les dé un 70% de su salario o un 60% de su salario pero la gente que va a hacer para seguir boleando zapatos o a todas las escalas entonces creo que también viene un problema de seguridad importante que se suma a toda la ola de crisis económica Carlos que por eso te digo es importante entender que es lo que viene pues para saber que sigue ¿no? Sí definitivamente cuando estás en esta posición pues tienes que ver un poco hacia adelante ¿no? y ver cuáles son los posibles escenarios que pudieran venir después de todo esto mira la realidad es que sí se va sí se va a complicar un poco más esto normalmente va a afectar en el tema de la seguridad pues por la falta digo si le preguntas a una persona si robaría un súper para darle comer a su familia pues la gran diría que sí entonces pues ojalá y no ojalá y no lleguemos a eso ojalá el liderazgo que hay hoy en las empresas y hay líderes en empresas de tres empleados y de tres mil entonces ojalá esos esos liderazgos pues tengan y puedan actuar lo suficientemente rápido como para no no llegar a eso nos escribe desde Argentina Ana Spineto te mando un fuerte abrazo ella es la directora de Bada Argentina y Bada México esta feria de artistas para artistas que surgió aquí en el Campo Marte por primera vez en el mes de febrero y nos dice el entretenimiento también es una industria porque la gente va a los eventos y necesita después de todo esto espacios de recreación y de disfrute el turismo cultural también espero que tenga repunte nos comenta Alín 5 y aquí nos dice el diario judío que es mejor para una pyme buscar innovar o cambiar en cosas nuevas o reducirse aguantar y cerrar temporalmente en lo que acaba la fiesta la crisis híjole que decisión ¿no? es el mejor momento para tomar decisiones sobre innovaciones cuando estás en una crisis porque allí es cuando tienes que resolver una necesidad y hay veces resolver resuelves una necesidad de cierta manera innovando de alguna manera ¿no? o sea cuando estás con un negocio en marcha y está todo funcionando y funciona bien ¿para qué descompones algo que funciona? ¿por eso sería necesaria una reinvención en los mercados financieros globales también tú como financiero no solamente en las industrias sino en todos los mercados globales? la verdad es que el sector financiero el mercado financiero hoy en día es sumamente complejo hay mercados mucho más maduros que otros la realidad que el mercado financiero mexicano no tiene la madurez que tienen otros mercados velo velo desde el punto de vista de la la bolsa de valores hay no sé 100 emisoras de las cuales realmente nada más se venden 10 se compran y se venden todos los días 10 todas las demás están ahí extra entonces realmente es un mercado muy poco maduro a diferencia de mercados como el europeo inclusive el asiático este inclusive algunos mercados de latinoamérica chile brasil colombia creo que son mercados mucho más maduros que el sector financiero mexicano entonces la verdad es que el sector financiero difícilmente va a cambiar creo que hay últimamente y creo que esta crisis va a detonar muchas o va a evidenciar muchas circunstancias del sector muchas fallas que tiene el sector financiero que no terminan de alcanzar como es el tema de las pymes o sea el sector financiero tradicional no no se siente cómodo con las con la empresa pequeña porque la empresa pequeña no actúa de la manera que espera el banco tradicional entonces y eso pues ya quedó claro y ya es una evidencia que tenemos los que estamos en esto pues tener propuestas mucho más sofisticadas y sofisticadas no me refiero complejas al contrario lo sofisticado es enemigo de lo complejo propuestas mucho más aterrizadas para poder hacer que las pymes o que empresas relativamente pequeñas puedan tener el acceso a liquidez a dinero a capital o sea creo que ya es ese momento y esta crisis esa es una de las vas a ver te vas a acordar de mí antes de que termine el año va a haber innovaciones importantes en el financiamiento de empresas pequeñas número uno por la parte digital hoy quien va a ir a firmar un contrato un pagaré no quien va a ir con un abogado ya está bueno hay un tema de abogados digitales donde todo el proceso penal también se lleva a través de un tema tecnológico yo creo que realmente es un momento de reinvención y de cambiar el chip y girar el ADN de la empresa para pues prácticamente cambiar su estatus quo y hablando y en específico del tema de la innovación sobre todo las empresas grandes que controlan ciertos mercados pues difícilmente tienen esa capacidad de maniobra o esa flexibilidad que tiene una empresa pequeña para moverse a un segmento del mercado que no que no está atendido entonces esa capacidad de respuesta pues es la principal ventaja competitiva que tiene una una empresa pequeña ¿no? Moverse a capturar esas oportunidades que habrá seguramente en los próximos meses pues ahí es donde hay que tener la astucia y la la pues mente como para ir a atacar esas industrias ¿no? Yo te decía hace un momento que esta depreciación del peso que ya nos hace estar en una crisis económica ¿no? Ya estamos de pie ante un panorama donde el peso contra el dólar está en 24 pesos ¿qué le recomendarías a la gente que tiene negociaciones en dólares o que tiene que hacer algún tema pues con Estados Unidos o con otro país ¿cómo hacen para fijar un precio? ¿tienen que renegociar? ¿qué le recomiendas? ¿de verdad no sabes cuánta gente me pregunta en Facebook? Mira cuando sobre todo el tipo de cambio como tú sabes la moneda el peso es una de las monedas más activas que hay a nivel mundial si no es de que está en las primeras cinco monedas que más se transaccionan diario es sumamente volátil si no tienen que tomar decisiones ahorita mejor esperarse un poco más si tienes que tomar la decisión tienes que pagarle al proveedor pues tratar de hablar con el proveedor y decirle oye no es la realidad a la que estaba enfrentando y pues tratar de llegar ahí a una negociación no tomar decisiones pasionales con el tipo de cambio si estás viendo que ya está en veinticuatro y dices no mejor me muevo ahorita porque si no se me va así como sube también regresa que regrese a diecinueve no no creo que vaya a regresar a diecinueve que creo que en algún momento se va a estabilizar entre veinte veinte veintiuno si creo le mandamos un abrazo a harry sacal pero no le entiendo lo que nos dice el tipo de cambio no eres experto ya no opera futuro las doce monedas del mundo contratar a alguien de opera en todo el mundo cuéntanos aquí carlos que nos quiere decir mi gran harry porque no lo entendí harry si es un especialista en 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 tipo de cambio yo no el sí tampoco yo yo compro dólares para ir de viaje no la verdad es que hoy los futuros del tipo de cambio no sé si eso te referías harry los tipos de los futuros del tipo de cambio hoy están están locos o sea hoy no puedes contratar una cobertura porque te va a costar mucho más caro de lo que de lo que esperaba entonces hoy otra vez o sea si no tienes la necesidad de comprar esos dólares pues mejor esperarse esperarse un poco o sea esperar a que se estabilice un poco esta turbulencia está subiendo el mercado de valores sube 4% baja 4% sube 7% lo vuelve a bajar o sea es una ahora sí que comienzan un rollercoaster que no ha parado todavía o sea ya con el paquete de que puso Estados Unidos sobre la mesa y que están poniendo los demás países eso va a estabilizar un poco la los mercados de divisas ahora la capacidad de respuesta que están teniendo esos países sin duda se van a recuperar mucho más rápido que nosotros la recuperación fuera de México yo o sea no tengo la menor duda que va a ser igual de rápido que como se que como se cayó tristemente la situación aquí en México va a ser muy distinta claro aquí nos dice Harry así es no es momento de especular solo cubrir la necesidad de pago a proveedores muy cierto y eso es lo que estamos tratando de hacer todos mi querido Harry un gran abrazo Kiko 70 buena noche México el problema es el petróleo que nos puedes decir del petróleo Carlos con el barril ya casi por los 15 dólares ya estamos cada vez con el precio del petróleo más abajo y pues este desplome de las bolsas de valores a nivel internacional como decías Asia bueno la City de Londres todas las bolsas hacia abajo que pasa allí desde el punto de vista de geopolítica o de tema de macroeconomía la principal variable que están todas las calificadoras poniendo atención ahorita es en el tema de Pemex Pemex digo como la semana pasada las principales calificadoras le quitaron le bajaron la calificación y para los que no conocen bien de este tema hay agencias calificadoras que evalúan la capacidad de pago que tiene una empresa o un país y en este caso las calificadoras globales están viendo que Pemex cada vez tiene menor capacidad de pago porque el precio del lo que produce hoy Pemex lo produce perdiendo porque el año pasado perdió 35 mil millones de dólares o sea todo lo que le invirtieron perdió eso y mucho más y probablemente con la desaceleración que hay con el precio del barril que hay hoy pues Pemex va a perder una brutalidad de dinero ahora porque eso le afecta a México y al bolsillo de los mexicanos el precio de mientras Pemex está tan ligado y tan relacionado con el gobierno y con las finanzas del gobierno que cualquier cosa que le pase a Pemex le afecta al gobierno o viceversa pero es mucho más probable que algo afecte o que esta guerra de precios que hay entre Rusia y Arabia Saudita afecte las finanzas de Pemex en el muy corto plazo si eso llega a suceder va a impactar de manera muy negativa en las finanzas del gobierno y eso por ende pues nos va a impactar a todos Las acciones con Estados Unidos nos impactan Carlos para el crecimiento de los mexicanos la gente piensa que esta frontera y esta ubicación geográfica siempre está de por medio ¿qué va a pasar si Estados Unidos se cae más ante esta crisis y el panorama de las muertes que cada vez incrementan con el coronavirus ¿cómo le afecta a México además del dólar y del petróleo? Las divisas es la segunda creo que ya es la primera fuente de ingresos que recibe el país entonces y es un efecto doble imagínate que Pemex y el gobierno dejan de recibir divisas por la venta del petróleo y por otro lado dejan de recibir divisas por la gente por los mexicanos que viven en Estados Unidos entonces ese es un efecto doble o sea que hace una una especie de crunch entre las finanzas del gobierno yo creo que esa relación entre México y Estados Unidos eventualmente la recuperación que Estados Unidos tenga o el ritmo de recuperación que Estados Unidos tenga puede en cierta manera ayudar a jalar un poco la recuperación de México la demanda que puedan llegar a tener de manufactura de servicios de productos eso y la necesidad con la que la van a necesitar puede hacer que algunas industrias se recuperen pronto por eso el tema de la exportación pues sigue siendo una de las principales industrias que hay que cuidar que no hay que dejar perder porque en el momento que Estados Unidos se recupere pues automáticamente esas industrias van a jalar la economía de México con empleos con demanda etcétera esto es un gran dato esto es un gran dato para todos nuestros seguidores no descuidemos la industria de exportaciones en México muy importante aquí me escribe el presidente de la Asociación Restaurantera de México los restaurantes tenemos una crisis inigualable nunca hemos pasado por algo así todos nuestros restaurantes cerrados cada vez más y ahora mismo Marcelo Ebrard que está en la conferencia porque tengo un ojo al gato y otro al garabato pues si ya va a ser prácticamente por ley este cierre y este paro de la Ciudad de México que hace la industria del restaurante con todos los meseros con toda la gente que depende pues de las propinas Carlos de que la gente les dé pues prácticamente el 15 el 10% lo que se acostumbre por cada restaurante y de acuerdo al servicio que recibiste que le dirías a los restauranteros que te están viendo tienen como mucha necesidad de que haya una respuesta para ellos si la verdad es que tristemente es una de las industrias que más va va a afectar lo más de inmediato algo de lo que estamos haciendo en éxitos con algunas cadenas de restaurantes es que en cierta manera los restaurantes hay veces tienen activos pues todo lo que es la cocina lo que son las mesas de todo eso buscar la manera de generar liquidez a través de esos de esos activos con lo que le llaman un arrendamiento donde yo compro esos activos le inyecto liquidez al negocio y el restaurante va pagando una renta a 3, 4, 5 años entonces es una manera de hacerse de efectivo relativamente rápido y no entras en un círculo vicioso ¿tú qué haces con esos activos? yo se los rento al negocio yo se los rento a ese mismo restaurante haz de cuenta que se los compro y en el mismo acto le cobro una renta durante para que para que genere liquidez ahora otra vez creo que la industria restaurantera va a ser de las que más rápido se van a recuperar creo que si tienen dos meses muy difíciles o sea que brincar esa esa ahora sí que el 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 tema del distanciamiento social y de ahí pues se van a recuperar relativamente rápido claro no es lo mismo la aviación que la industria de los restaurantes ¿no? finalmente ahora sí que quién va a querer volar y cómo y bajo qué condiciones y vamos a tener que prácticamente cancelar toda la agenda del año ¿no? y otra vez volviendo al tema de la salud de las empresas o sea las aerolíneas pues ya estaban esto acelera su su la complicaciones que ya tenían pero ya venían con problemas desde hace desde hace tiempo entonces esto lo único que ha hecho es evidenciar pues esa debilidad que ya tenían creo que en cuanto a los restaurantes si es una lástima y si es una tristeza porque creo que México se había destancado y siempre se ha destacado por su gastronomía pero hoy más que nunca la oferta y sobre todo en la ciudad de México la oferta restaurantera es espectacular a nivel de cualquier ciudad del mundo ahora sí que tú tú mejor que yo lo sabes entonces mantener esa esa oferta creo que ya más allá de ser un tema de servicios es parte un tema de turismo creo que mucha gente viene a México por esa oferta de tan espectacular que hay hoy de restaurante Carlos ¿qué estás haciendo para ayudar a la gente? ¿cuál es tu campaña altruista para esta situación tan caótica con el coronavirus? ¿vas a dar despensas? ¿qué vas a hacer? Mira creo que esa es la única manera de poder salir de una cosa como esta la verdad es que yo tampoco me había tocado vivir algo tan tan grave como esto pero creo que sí tenemos que hacer alguna lo que sea que hagamos que tenga un efecto multiplicador así como hicimos en el temblor ¿te acuerdas cuántas veces hablamos para ver o sea mandar colchas a un lado grúas a otro lado oye nos convertimos en el temblor me acuerdo perfectamente que mandamos trailers a Oaxaca y nos convertimos también en centro de acopio pero también en repartidores pero también en estábamos en la Cruz Roja al pie del cañón y Éxitus Capital siempre siempre en primera división o sea que no te puedes quedar atrás ya tienes un compromiso además ante ante toda esta gente no y creo que eso claro que tenemos que hacer ver de alguna manera de cómo pues lo platicamos tú y yo sobre todo por ejemplo con los doctores con las el equipo médico ver de qué manera le podemos hacer llegar equipo médico a todos esos hospitales ¿no? toda esa gente que es hoy la que está en la primera línea de defensa a mí a mí me sorprende porque otros países salen a las calles y a los balcones bueno a las calles a su balcón porque todo el mundo está guardado y salen a aplaudirle todos los días a la gente que está detrás de una camilla detrás de un hospital a los doctores a los médicos en general a los enfermeros a toda la gente de auxilio o auxiliar en los hospitales farmacéuticos la gente que te atiende en la farmacia en el súper la gente que te lleva la comida a tu casa que se están exponiendo Carlos Amancio Ortega con esta misma línea donó ciertas batas porque puso todo grupo Inditex a generar batas y cubrebocas y todo y lo está donando por toda España ¿podríamos hacer una campaña parecida con algún textilero o algún cliente de éxitos que haga uniformes o bien ingeniarnos ¿no? vamos a reinventar ahora que tenemos es momento de ayudar es momento de crecer ayudando también y pues qué mejor que siendo generoso desde nuestras trincheras ¿no? sin duda tenemos que encontrar alguna manera de cómo pues como sociedad pues sacarlo lo mejor que tenemos de nosotros y ponerlo al servicio de esa gente ¿no? creo que por un lado ese si se pudiera hacer alguna campaña de esa manera y por otro lado pues también con la gente que los servicios que contratamos que viven al día pues pagar pagarles mejor pagarles adelantarles en la medida de lo posible los que tenemos la suerte de poder aguantar dos, tres meses encerrados pues creo que esa gente si les podemos adelantar lo que no sé estaba pensando yo y por eso pienso en mi pelo digo que el día que me vaya a cortar el pelo le voy a tener que pagar triple pero pero porque traes look de que ya no puedes más o sea no te puedes mover de tu casa ni a cortarte el pelo no, no, no por eso esa gente ese cuate cobrado cada mes o una vez cada dos tres semanas esa gente creo que es a la que hay que hay que apoyar y los que tengamos cerca o sea creo que ahí tu tu capacidad de comunicación pues armar algo para esa gente que tenemos cerca pues hacerle ver la manera de cómo hacerle llegar dinero o víveres comida lo que sea también quiero darte un dato muy importante me estoy escribiendo ahorita con el director del hospital Balbuena nunca había yo escuchado esto que está muy bonito me dice Bernardo maravilloso lo que están diciendo Carlos y tú por favor no tengan duda en contar con todo el apoyo del equipo de médicos del hospital Balbuena que no tenemos mucha gente aún y estamos libres para recibir gente de forma gratuita este es un hospital de gobierno por supuesto y bueno pues no sé quién nos escucha del otro lado no sé si alguien tiene pues riesgo de tener coronavirus o si tienen síntomas pero el hospital Balbuena puede recibirlos al igual que bueno todos los hospitales están pues preparándose para esta esta situación de crisis que viene y pues ojalá que no se nos descomponga más de lo que ya mi querido Carlos fíjate había ahorita que si te acuerdas cuando fue la situación del temblor habíamos hecho un grupo de psicólogos sobre todo para poder hacer intervención en crisis pues por todo el trauma que había sobre todo en atender en las escuelas el trauma que había entonces creo que hoy cualquier oficio cualquier profesión es súper valiosa y tratar de pues hacer llegar y hacer que esa gente pues se convierta en un círculo virtuoso creo que sería muy valioso yo te retaría he retado a todos mis invitados empezamos este reto porque para mí es un reto de generar comunicación y charla con empresarios y con bueno líderes de opinión desde la semana pasada y hemos hecho challenge hemos hecho de alguna forma giveaways hemos regalado bueno boletos en fin todo lo que está en nuestras manos pero yo creo que ahora el reto es más grande para ti porque estamos en una semana hoy comenzamos una semana de una fase más digamos más difícil para México yo te dejaría de tarea que en esta semana creemos un plan de acción precisamente para llegarle a más mexicanos en cuanto a apoyo ¿no? en cuanto a generosidad y ojalá que podamos encontrar un método como lo hicimos en el sismo del 19 de septiembre para que la gente pueda contar con nosotros porque así como nosotros contamos con ellos cuando democratizamos con nuestros eventos cuando asisten a alguna gala de ballet o cuando están allí busquemos cómo apoyarlos me encanta la idea el call to action sería ver la forma de cómo pues se dice muy fácil ayudar apoyar pero realmente como digo y así sea pues como dices de una despensa en una o de un servicio en uno pero buscar la manera de cómo crear un o generar un efecto multiplicador con gentes como tú como yo con las que tenemos cerca para tratar de multiplicar ese esfuerzo ahí es donde se crea y donde se genera el valor de esta de esta comunidad de de emprendedores oye yo un último mensaje para esa comunidad de emprendedores mi querido Carlos que le dirías a la gente para que no se le vaya el aliento la respiración y pues no se nos achicopalen como diríamos por ahí no es que nos vemos en en Van Gogha Life en el primer día el día que el primer día que podamos salir y ahí nos vemos todo oye pues vamos a donar una función yo de una vez te lo digo Paloma Franco nuestra directora de comunicación nos va a apoyar en cuanto a redes y prensa vamos a donar una función de que voy a sacar a la venta esta semana para que con los ingresos de esa función al reabrir Van Gogh podamos donarla completa para comprar despensas a la gente en situación de crisis post coronavirus te parece órale y ahí sumamos a a éxitos este de la misma manera hagamos ahora sí que es lo mismo quitamos pues una función completa un día completo de Van Gogh para poder traducirlo en despensas me parece bien traducirlo en despensas y por aquí y lo que nos dice Claudia Vázquez muy cierto Claudia también de nuestras seguidoras estrella el tema del turismo es triste pero la gente tiene que entender que deben quedarse en casa ya en Veracruz ya empezamos a tener vacacionistas sí cara y efectivamente no son vacaciones no es la extensión de Semana Santa no es vamos a rascarnos el ombligo al estómago y la panza a la playa vamos a quedarnos en casa esto se reproduce muy rápido el reto es evitar contagiarnos no sé si quieras decir algo más mi querido Charlie pues mira la verdad es que va en algún momento vamos a ver esto como pues como una historia de éxito vamos a ver esto como algo que logramos brincar que logramos pues sobrellevar como te decía el otro día este es para mí es el doctorado la maestría juntas todo lo que hemos aprendido y todas las experiencias que hemos tenido son para este momento entonces la vamos a brincar no tengo la menor duda mi querido Carlos perdóname es que te corta esto de automático no es que yo te haya querido dejar hablando solo perdón te quiero felicitar Bernie por el esfuerzo que estás haciendo por tener gente pues que tengamos el espacio de poder compartir nuestras experiencias nuestras ideas la verdad es que es un orgullo estar aquí contigo es un honor y ojalá y que haya más gente pues como tú pensando en este tipo de iniciativas pues para pues acercar cada vez más a la gente como sea y en la medida de lo posible pero pues tenernos más cerca no Carlos felicidades a ti porque te repito como te dije hace un momento pocos empresarios se ponen la camiseta con las crisis humanas con las crisis sanitarias con las crisis sociales y ese eres tú eres alguien que sabe entender al otro eres alguien con empatía con empatía para el pueblo de México con empatía para todos los emprendedores que te rodeamos y eso vale vale muchísimo le mandamos también un saludo a todo tu equipo estoy convencido que en Éxitos Capital la misión es hacer crecer a México Help Mexico Grow y eres maravilloso te quiero mucho pero sobre todo queremos más gente como tú vamos a distribuir este contenido para que la gente tenga más cercanía a líderes tan talentosos y tan visionarios como es Carlos y como lo es tu empresa Éxitos Capital muchas gracias por haber estado con nosotros y pues seguimos creando seguimos inventando nuevas situaciones para apoyar a México a crecer gracias Bernie te mando un abrazo un abrazo y aprovecho para despedirme de Harry Zacal que nos siguió toda la transmisión a Geo Borgolla que bueno que te digo los dos somos muy cercanos a ella una mujer además más talentosa guapa la tienes que la tienes que invitar para que te platique de todo lo que vamos a hacer para el cine las series hay un proyecto súper oye Georgina ya tenemos que hacer algo y además con todo este proceso de inspiración estoy seguro que la próxima semana te invito esta semana ya tenemos todo lleno y si nos aceptas la invitación la próxima semana estás aquí con nosotros te mando un fuerte abrazo David Zambra también a Laura Guagneli a Iván de Mosguante y bueno a todo el equipo de los dos que nos sigue muchas gracias por haber estado aquí y te agradezco tu espacio Carlos al contrario gracias a ti por la oportunidad una una